Hola a todos, sean siempre bienvenidos. Este es su espacio, El Buen Lector, donde encontrarás el resumen de buenos libros y también encontrarás excelentes historias. Esperamos que este audio y esta información les sea de gran ayuda. Deja volar tu imaginación mientras escuchas este audio resumen. Damos inicio a este fascinante libro, Caballo de Troya 1, Jerusalén, escrito por JJ Benítez, quien nació en Pamplona, España. Un asombroso proyecto norteamericano pone al descubierto nuevos datos sobre la figura del maestro Jesús de Nazaret. El autor se ha basado en una documentación real depositada hace años en los Estados Unidos. Te presentamos este audio resumen como información. En ti está la libre decisión de creer o no creer. Comenzamos con el audio resumen 3, sin más, a lo que vinimos. El maestro, o el gigante, como le llama Hazón por su estatura de un metro con 81 centímetros, se alejó por los olivos. Hazón, cuando conoció al maestro en casa de Lázaro, lo describe como un hombre blanco, de rostro alto y estrecho, propio de los pueblos caucásicos, de cabello lacio y el cabello de una tonalidad ligeramente acaramelada. Llevaba una franja de tela sobre la frente, al igual que sus hombres. Se peinaba con una raya en medio. Presentaba un bigote y una fina barba partida en dos. Labios relativamente finos, la nariz larga y ligeramente prominente. Su dentadura era blanca e impecable. Muy distinta a la mayoría de los hebreos. Su piel parecía curtida y bronceada. Los ojos del Galileo eran ligeramente rasgados y de un vivo color miel. Pestañas largas y tupidas le proporcionaba un atractivo. 7 de abril, viernes. Con todo lo que estaba sucediendo en este día, al otro lado del templo se acercaba un nutrido grupo de antorchas. Era la 1 y 15 minutos de la madrugada, dijo Eliseo desde la cuna. Eran alrededor de 30 soldados romanos y tal vez 40 levitas o policías del templo. Ellos buscaban a Jesús de Nazaret. «Soy yo», dijo el maestro con palabras muy tranquilas. Ellos sintieron miedo. Retrocedieron y se tropezaron entre ellos. Narra Hazón como Pedro y los demás atacaron a los soldados. La espada de Pedro que hirió a uno de ellos llamado Malcom. Jesús reprende a Pedro y a los demás. Luego cura al soldado. A Jesús le amarraron las manos y se lo llevaron. Pedro y sus compañeros huyeron del lugar. Eran las dos menos diez de la madrugada. Jesús camina en silencio, como ausente. Cuando ya estaban llegando, Juan, el evangelista, sintió miedo y se acercó aún así al maestro. Los levitas le iban a echar mano, pero un soldado romano se interpuso y dijo, «La ley romana permite que el prisionero tenga un acompañante ante el tribunal». Juan no habló en ningún momento con el maestro. Llegaron a la residencia de Anás. Juan pidió a una señora que dejen entrar a Pedro, que era un amigo. Pedro entró y se abrazó con Juan y Hazón. Estaba muy triste. Hazón describe que Pedro negó al maestro por cuarta vez. La última vez era muy fría y de manera calculada. Después de todo un proceso, lo llevaron hasta el Sanedrín. Allí todos declaraban contra las enseñanzas del Galileo. Después de tantas artimañas, todos pedían crucifixión, muerte. Eran las seis y media de la madrugada. Al momento, Juan salió. Salió a tomar algo de aire. No soportaba ver al maestro en esa situación. Un grupo de esas personas rodearon al maestro. Le gritaban, «Belzebú, ¿dónde están tus cómplices?» Y recibió el maestro un golpe fuerte en la cara. Lo hizo tambalear. Desde ese instante, bofetadas y cachetadas muy fuerte caían sobre Jesús. Tenía los labios rotos. Recibía golpes en los ojos, oídos, riñones y estómago. Hubieran tombado a un hombre normal. El nazareno no emitía lamento alguno. Tiraron violentamente de sus cabellos. Otro le abrió los labios y le vertieron un líquido que casi hace que Jesús se ahogue. Le seguían jalando el pelo y recibió un puntapié en el vientre. Jesús lanzó un gemido. Había palidecido y una de sus cejas estaba abierta, atado con sus manos a espaldas. Había caído muy fuerte al suelo y tuvieron que alzarlo. Tenía mucha sangre en la mitad de su cara. Su sangre goteaba de su barba y manchaba su túnica. Uno de esos secuaces preguntaba, «¿Divina quién te ha golpeado?» y le asestaba con un bastón, un seco golpe y aterrador sobre el rostro. Y recibía uno sobre otro golpes en su cuerpo. Eran las siete de la mañana. Jesús estaba encorvado y apoyado contra uno de los muros. El bastonazo le había dejado hinchado el pómulo y le había fracturado la nariz. El maestro era irreconocible. Tenía una hemorragia nasal. Grandes hematomas en sus ojos. Apenas podía abrirlos. Algunos de los criados del Sanedrín quedaron sin palabras. Allí los presentes ahora temían por la represalia de los seguidores del Galileo. Hazón, como era médico, pidió permiso para revisar al prisionero. Hazón revisaba la gravedad del maestro. Jesús el gigante lo vio a su lado. Una lágrima rodó por su mejilla. Los verdugos tomaron del brazo a Jesús y lo empujaron a la salida. Hazón aguardó que todos salieran y guardó un mechón del maestro. Juan llegó al lado de Hazón. Estaba perplejo. Nada decía. A Jesús, luego los del Sanedrín, le decían que era un condenado a muerte. Se adentraron en las calles. Algunos saludaban al sacerdote, pero no reconocieron que aquel prisionero era Jesús de Nazaret. Su rostro estaba deforme, irreconocible. El mayor en su diario hace un paréntesis. Escribe que la familia del maestro y María les habían alojado en la casa que era de Lázaro. Eso significa que María, la madre de Jesús, ya sabía lo que estaba ocurriendo con su hijo. Hazón se estremeció al pensar en su encuentro con la señora. Continúa Hazón diciendo que Poncio esperaba la comitiva de Jesús. Hazón utilizó el pase que le había dado Poncio para entrar y estar cerca del maestro. Se encontró con el centurión Sibles. Ese viernes, 7 de abril, a las 8 y 15 de la mañana, apareció Poncio. Estuvo de acuerdo que estuviera Hazón en esos momentos. Poncio le contó que Anás y el carroñero de su hermano han hecho dinero a costillas del pueblo. Poncio habló con Jesús y le dijo, sé de tus pasos y me cuesta creer que seas un instigador político y que no pagas impuestos. Jesús señaló a Juan y dijo, pregúntale a ellos mi enseñanza. Juan dijo que siempre pagaban los impuestos. Este hombre es un estoico, le decía Poncio a Hazón. Conozco sus enseñanzas. El hombre sabio siempre es un rey. Solo unos pocos sabían del prendimiento de Jesús. Después el nazareno fue llevado ante Herodes. Allí Jesús siempre estuvo en silencio. En ese momento llegó Herodías, la amante de Herodes, con muchas transparencias. Se sentó e hizo que Herodes alzara por la parte de atrás de Jesús su túnica. Ella quería verle las piernas. Sus músculos, los labios de ella se abrieron con palpable admiración. Herodes exclamó, dile a Poncio qué él decía. Y se puso un manto púrpura en los hombros del maestro y reía muy fuerte. Poncio debía decidir la suerte ahora. Después Judas Iscariote le preguntó por lo sucedido a Hazón. Este le comentó el silencio del maestro. Otra oportunidad perdida, señaló Judas. Sibles y sus hombres ya ingresaban al pretorio. Poncio apareció y exclamó que no encontraba falta alguna en ese hombre. Pensaba dejarlo libre. El adolescente Juan Marcos abrazó de alegría a José de Arimatea. Súbitamente el patio se vio invadido por cientos de judíos. Ellos ya gritaban, Barrabás, Barrabás. Eran las diez y media cuando dijeron que Jesús sería azotado. Fue llevado por uno de los soldados y lo amarraron cerca a una fuente. Quitó las cuerdas de las manos de Jesús. Llevaba más de ocho horas así. Estaba entumecido. Con violencia quitaron la ropa del maestro. Esta cayó en el charco de hollín de las caballerías. Le amarraron las manos por delante en una argolla metálica. Jesús había empezado a sudar. De un solo golpe le arrebataron el taparrabos. Hubo burlas. Llegó Poncio y dio la orden del castigo. Un soldado alzó la flagrum de triple cola y lo estrelló contra la espalda del galileo. Al tiempo que contaba uno. El golpe fue tan duro que el maestro dobló sus rodillas clavándose en el piso con un sonido seco. Al llegar al número 30 el soldado se desplomó. Con el primer latigazo salían chorros de sangre del cuerpo de Jesús. Quien tenía cantidad de hematomas. Un soldado tiró de la cabeza. Estaba inerme. Le vaciaron agua y la cabeza del maestro se movió. En el golpe 40 se detuvo la flagelación. Pero Poncio quería más. Quería conmover a los saducedos. Los soldados aprovecharon el descanso para lavar sus manos y rostros. Levantaron a Jesús por la fuerza. Tomaron sus cabellos y le dieron a beber agua con sal para la deshidratación. Se reanudó el castigo. Los golpes iban a las piernas, muslos, nalgas, vientre, pecho. Un golpe hirió el pezón. Emitió el maestro un desgarrador gemido. Las cuerdas de la argolla se reventaron y Jesús cayó violentamente hacia atrás. Los soldados retrocedieron asustados. Lo amarraron de nuevo y siguieron con el castigo. En adelante a cada latigazo Jesús respondía con un corto gemido de dolor. Hazón ajustó sus crótalos, los lentes en sus ojos y analizó el cuerpo de Jesús. Todo era descompensado ya. Otros latigazos cayeron sobre sus riñones. Otro en los pabellones auditivos de Jesús. Sangre corría por el cuello. Un salvaje impacto afectó severamente su vientre. Uno más sobre las costillas. Involuntariamente los esfínteres de los uréteres se abrieron. Eso provocó la risotada de los romanos. Un soldado llamado Lucilio con ira le asestó un latigazo en uno de los testículos. Jesús emitía un gemido desgarrador. El maestro cayó. Le echaron agua y fue reaccionando lentamente. Ponzi ordenó que lo llevaran ante su presencia en cuanto fuera posible. Eran las once de la mañana. Con la vara de Moisés, usando los infrarrojos, Hazón analizaba el cuerpo de Jesús. Basta ya, dijo el oficial. Vestidle. Le pusieron la ropa de Jesús y le amarraron el manto que hizo las veces de vendaje. Hicieron caminar a Jesús, pero éste se desplomó y el soldado Sibiles lo tomó antes de caer al suelo. Los temblores sacudían el cuerpo del nazareno. Dos soldados habían preparado una corona. Todos aplaudieron. Aquella corona fue brutalmente insertada. Cubría la totalidad de la cabeza. Tomaba frente, sienes, oreja, mejillas. Conmocionó de nuevo al hijo del hombre. Jesús tomaba gran cantidad de aire. Hazón se sintió tan abrumado, triste y herido como si esas ofensas fueran directamente para él. Sibiles volvió disgustado por lo que hacían sus hombres e hizo que lo levantaran y lo acompañaran. Jesús comenzó a caminar arrastrando su pierna. Trajeron a dos reos, dos celotas. Les arrancaron las ropas y los castigaron. Uno de ellos era un muchacho. Estando todo golpeado, se arrastró ante el maestro. Se untó de la sangre al arrastrarse y dijo, maestro, ten piedad de nosotros. Jesús lo vio con infinita ternura, pero un soldado lo golpeó de nuevo. Sibiles dijo, ya no más, este ya ha recibido el castigo. Cuando se disponía a llevar el madero, Poncio escribió un letrero. Seré testigo del INRI, pensó Hazón. Marcos había dicho, el rey de los judíos. Lucas, este es el rey de los judíos. Juan, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Hazón estuvo muy atento y comprobó que sólo Juan había sido fiel a la transcripción. Hazón le suplicó a Poncio permiso para estar en las ejecuciones. Jesús llevaba el madero. Al intentar levantarse, sus heridas se rozaban con el madero. El dolor era insoportable. Le calzaron las sandalias a Jesús. Al hacerlo, Jesús perdió el equilibrio y cayó pesadamente contra el suelo. Las púas o la corona se le insertaron más al maestro. Hacia la hora sexta, se dio la orden de emprender la marcha. Los tres prisioneros habían sido atados a una misma cuerda. Uno de los prisioneros en un momento escupió un soldado y con el madero lo golpeó en el pómulo, y este cayó sobre Jesús, haciéndolo caer aparatosamente de espaldas. Otro soldado con furia levantó al maestro tirándole fuerte de la barba y le arrancó un mechón de la barba y un pedazo del rostro de Jesús, quien estaba preso de un fuerte dolor. El susto del soldado fue tanto que no volvió a agredir al nazareno. La marcha siguió. Jesús estaba encendido en fiebre. Como había iniciado un fuerte viento, cambiaron el recorrido por otro sendero, y allí Jesús perdió el equilibrio y cayó de nuevo entre espinos. Era la tercera caída, y a punta del latigazo le obligaban que siguiera. El camino seguiría en pendiente. Jesús más adelante trataba de tomar más aire, pero perdió el equilibrio y cayó de nuevo. Los soldados le dieron cantidad de puntapiés. El oficial llegó y comprobó que seguía con vida, pero estaba desmayado. Los soldados arrastraron el madero y a Jesús. Sin piedad arrastraban sus pies. Después le dieron algo a beber. El maestro recuperó algo de aliento. Un grupo de mujeres apareció. Mujeres no lloren por mí. Una de ellas le dio una pasa, uno de los frutos preferidos del maestro. Hasson no se dio cuenta en qué momento apareció un hombre de unos 50 años de edad. Hablaba griego y empezó a llevar el madero, el llamado sirineo, del norte de África. Eran las 12 y 30 del viernes 7 de abril. El lugar a donde llegaron era ideal para ejecuciones públicas, el Gólgota. Ya en ese lugar, un soldado puso un clavo en la muñeca izquierda de Jesús y le martilló con fuerza el clavo. El maestro le quitaron el manto púrpura. Intentaron quitarle la corona, pero era difícil. Esta se rompió y un fuerte gemido dio Jesús. Los aduceudaban aplausos. Hasson apretó la vara de Moisés y estuvo a punto de saltar sobre todos ellos. La pierna del Galileo estaba inflamada, pero el soldado la estiró. De nuevo el maestro emitía dolor y abrió la boca. Recibió el primer clavo fuerte. Jesús se removía tomando aire. Los soldados estaban asombrados. Esperaban grandes gemidos de dolor. El soldado le puso el segundo clavo, pero éste presentó complicaciones. El soldado decía que había dado con un nudo en el madero y debía retirarlo. Éste se quebró. El retiro fue muy tormentoso, pero aquel gigante, dice Hasson, refiriéndose al maestro, no protestó. La sangre de Jesús ya formaba un gran charco. Su brazo fue removido. Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Con que no sabemos, dijo un soldado. Tomó la corona y la puso en la cabeza de Jesús. Sus pies fueron clavados, estirados. Jesús sufría, pero seguía consciente. Al estar crucificado, la gente daba grandes aplausos. Los sacerdotes estaban complacidos. A las trece horas treinta, Hasson le avisó a Eliseo al final del duro enclavamiento. Señor, acuérdate de mí cuando entres a tu reino, decía uno de los prisioneros. Jesús hizo todo tipo de esfuerzo y le dijo, en verdad te digo, algún día estarás conmigo en el paraíso. Había un fuerte viento. Ahí está otra vez, gritó de pronto Eliseo. Está en mi radar. ¿Qué cosa puede hacer un giro así? Acelera, decía Eliseo. Pronto lo vio Hasson. Este era como una luna llena. Los soldados lo vieron. Estaban asombrados. Sus dimensiones eran enormes. Hasta aquí, amigos del Buen Lector. Hasta aquí es el resumen de esta parte de Caballo de Troya. 1. Jerusalén. Escrito por JJ Benítez en un asombroso proyecto que pone al descubierto nuevos datos sobre el maestro de Jesús de Nazaret. Para guiarnos, en el resumen llamamos a este audio 3. Gracias por seguirnos, por suscribirte, por escuchar estos audios. Su compañía en El Buen Lector nos motiva a seguir presentándoles resúmenes de grandes libros, con el firme deseo que te enamores del maravilloso arte de la lectura. Nos encontraremos en el próximo audio de este libro. No dejes de escucharlo. De nuevo, gracias por el apoyo y por compartirnos. Hey, de corazón, bendiciones.